Alcaldía Municipal de Tejutla El Consejo Municipal, precedido por el licenciado Rafael Tejada Ponce, realizaron el proyecto de ampliación y mejoramiento del cementerio municipal, beneficiando así a los habitantes del municipio de Tejutla. Una de las obras más solicitadas por toda la población de este municipio. Este proyecto se ha hecho en dos etapas. La primera etapa consistió en comprar una propiedad adyacente a la zona sureste de lo que es el cementerio actual. Y la segunda etapa consiste en la cerca perimetral del cementerio antiguo y del nuevo cementerio, que también es parte de la necesidad que existía para mejorar la imagen existente del cementerio antiguo. El cementerio antiguo se encontraba totalmente lleno, dificultando la construcción de más sepulturas. También sus alrededores se encontraban en mal estado. Pero ahora es una obra más que embellece nuestro municipio. Únicamente es, era y todavía falta, una de las necesidades más sentidas que tenía la gente de todo el municipio. Es así como el municipio de Tejutla avanza día a día en camino del desarrollo. Alcaldía Municipal de Tejutla, trabajando para tu bienestar.